Necesito un cambio de aceite. Que no me digas que motoriano jala. Así es, el motoriano... ¡Oye, de mi carro! Ah, yo también, pues eso estoy hablando. Pero no te pregues, porque estamos en el lugar adecuado. ¡Ah! Lubricentro Marielita. Donde te hacen cambio de aceite gratis. Lavado gratis. Grase gratis. Todo te sale gratis. Si todo sale gratis, ¿de qué gana dueño? No entiendo eso. Bueno, eso ya no es mi problema. Bueno, estamos ubicados en la avenida Tomasa Tito, Conde Maita, costado del IPD. Así es, así es. Por favor, traigan carros grandes, porque taxis chiquetos hacen perder tiempo. No, síganlo mucho.